Hola, yo soy Valentina Rico 29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les ruego que me tiene súper emocionada, súper feliz, súper todo, porque como pueden ver aquí atrás, llegamos a mil suscriptores. Estoy supremamente feliz por este suceso en nuestra familia, en nuestra comunidad, en todo. Estoy muy contenta. Bueno, como se deben dar cuenta, estoy en mi casa, entonces pues esto está pregrabado, o sea, en este momento aún no hemos llegado, pero ya estamos muy cerca, estamos, si no estoy mal, en 980, entonces muy seguramente cuando esté en Canadá vamos a llegar a mil. Entonces pues quería dejarlo pregrabado porque ustedes se merecen la mejor celebración del planeta. Entonces pues sí, les voy a estar contando qué vamos a estar haciendo el día de hoy, y como especial de mil suscriptores, quería decorar un pastel. Entonces pues yo no soy muy buena cocina, ¿no? Entonces decidí comprar un pastel prehecho. Bueno, entonces lo que vamos a estar haciendo es decorando un pastel. Para los que son de Colombia deben conocer esta marca, que es el Ponque Ramo. Es súper famoso, venden la versión pequeña, la grande, la más pequeña, la mediana, la que sea. Ustedes consiguen el tamaño que ustedes quieran. Yo compré este, en este tamaño solo encontré en torta de chocolate, no somos muy fan de esa, pero pues igual no se va a desperdiciar, pues es muy grande para tres personas, que es lo que, pues, los que vimos en mi casa. Pero pienso compartirla con los porteros y así, porque pues, ¿saben? Hay que compartir. Entonces pues sí, vamos a estar decorándola. La verdad estoy muy emocionada, compré varias cositas. Lo primero es que compré este chocolate, que es como una cubierta, entonces con eso voy a estar haciendo la parte afuera, porque yo quería comprar betún y eso, pero hagan de cuenta que no conseguí un tamaño normal, o sea, todo era muy grande. Entonces pues la verdad, para decorar una torta era mucho, entonces decidí comprar esta cubierta de chocolate, que pues no sé, se ve como nice. Voy a estar utilizando eso. Además compré unas perlitas, se las voy a mostrar, no sé si alcancen a ver, es que no quiero que se ríen, miren, son como así en rose gold, son súper bonitas, son obviamente comestibles, y compré estas que son como unas estrellitas rosadas, pues más o menos algo así tengo en mente. Por este lado tengo una brocha, que con eso voy a estar decorándolo, y también tengo un cosito de estos, que es como para sacar el paso de torta, bueno, así. Entonces pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, entonces como pueden ver, aquí puse la torta, ya la orilla, todo. La puse como, o sea, la puse como este tortero sobre el otro tortero, porque este es muy bajito, pero este no da vueltas, y pues para decorarla siento que es mucho más fácil así. Bueno, espero no hacer un reguero, porque no saben, o sea, yo soy súper amotra para estos buenos, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces aquí tengo como la cubierta, bueno, estoy un poco preocupada, porque yo estoy como un poco líquido, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, o sea, yo creo que voy a ir como sacando y poniendo. No sé, ay, es que nunca recuerdo un pastel en mi vida, o sea, les miento donde les diga que yo tengo experiencias. Espérense, espérenlo. Es que siento que voy a sacarlo con la pala. Ah, miren, es que sí lo saco con la pala, no está tan líquido. Sí, tocó hacer un reguero. Créanme, yo llevo planeando este video como desde hace como 500 siglos con mi mamá, y mi mamá era como, ¿por qué te vas a poner a hacer eso? Y yo, pues no sé, porque qué interesante, ¿no? Y me dice, ¿te has dado cuenta que tú siempre tratas de hacer cosas que no sabes hacer? Y yo, efectivamente, o sea, me puse a hacer un video de ropa sin saber coser. Estoy haciendo un video de repostería sin saber cocinar, ¿vale? Y uno de decoración sin saber decorar. Bueno, pasó como un periodo de 10 minutos, entonces lo que hice fue que puse el chocolate que les conté que puse en un vasito a congelar y lo puse en una bolsa porque, pues, no soy repostera, entonces pues no necesito una manga pastelera. Entonces, pues, ahora lo que voy a hacer es cortar con la ayuda de mi ayudante. Voy a cortar la punta y la idea es que le voy a hacer como, no sé, ¿decoración? No sé. Bueno, eso vamos a hacer, entonces voy a ponerlo como por acá. No sé si está miendo, espero que sí. Es que yo no sé si, bueno, entonces voy a empezar como a tratar de hacer piquitos. No, fail. ¡Se derrite! ¿Qué hago? No, baila. Bueno, muchachos, plan B. Mi plan de meterlo en la nevera no funciona. Bueno, entonces voy a empezar de una vez a decorar con las pepitas y las estrellitas. Entonces, mi idea es que las estrellitas vayan como en los bordes de la torta. Entonces, las voy a ir poniendo y ya, esperen para esto sí, las voy a hacer color. Bueno, como ven, las acerqué un poquito, entonces básicamente voy a ir cogiendo las estrellitas y las quiero ir poniendo como en el borde. Dijen, yo no puedo creer que ya voy a llegar a mil suscriptores. O sea, para mí eso es como un sueño hecho realidad. Como, no sé, es que yo sé que mucha gente empieza su canal como diciendo no, es que a mí no me interesa crecer, yo solo lo hago porque me gusta. Pero hay gente que tiene como sus razones ocultas, como el dinero o tal vaina o tal otro, pero en mi caso ni siquiera es eso, sino... Como yo siempre había soñado con que a mucha gente le gustara mi contenido. No por ser famosa, porque no me refiero a eso, sino tener como una comunidad a la que le guste mi contenido. Eso me parece como tan chévere. Como esos comentarios que a veces hacen algunas personitas en mis videos, como wow, hoy me hice este maquillaje basado en tu video, o me escriben por Instagram como ayer hice tu receta o cosas así. Eso a mí me hace muy feliz, como siento que realmente mi contenido está ayudando a personas o pues, no sé, las inspira. Entonces, no sé, para mí eso es como ya una ganancia, pero que cada día crezca más esta familia y todo eso me hace demasiado feliz. Tanto que hago videos que ni siquiera puedo hacer como... O sea, no puedo decorar... Pausa. Ay, qué bonito. Bueno, sé que este ángulo está súper feo, pero es que si no, no van a poder ver cómo hago esto. Y bueno, en este momento estoy poniendo estrellitas como a los costados. Estoy tratando de que se vea al azar, como que no tiene un orden. Entonces, básicamente eso haré. Perdón si este ángulo no es tan lindo. Y no, y es que aparte, yo no sé por qué, el clima siempre me odia. O sea, está haciendo un solazo o está nublado y siempre que empiezo a grabar la luz, le da la gana de cambiar. O sea, es como... Me voy a poner más brillante. No, me voy a poner más oscura. Entonces, por eso, en la mayoría de mis videos, se ven como los cambios de iluminación. Pero pues claro, que no es mi culpa. Y es que me gusta grabar de día porque cuando grabo de noche, la luz no es muy buena. Entonces, pues... Bueno, entonces, algo así que... No, me encanta, ¿no? Se ve muy bonito. No sé, siento que se ve como muy bonito. Y bueno, ahora voy a poner algo aquí. Y bueno, ahora falta como la parte más importante del pastel, que va a ser lo que va a ir en la parte acá. Que con las perlitas voy a escribir 1K, obviamente. Entonces, voy a voltear esto. Perdónenme la parte que les voy a mostrar. Esta parte no la decoré porque estaba como súper comido el pastel. Entonces, esa no va a ser la parte linda. Pero es que, para que se vea el 1K, pues obviamente toca ponerlo acá. Y como saben, yo soy 7%, neta, con ustedes siempre, entonces. Bueno, entonces va a ser el 1K. ¿Qué va a ser precioso? Van a ver, pues eso espero. Entonces, la idea es que voy a poner las perlitas. ¡Suscríbete! 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 No llevo hasta la cámara, esperen. ¡Suscríbete! 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 Y en Colombia conocen esta marca, que es el ponque rama. Ramo. Bueno, entonces voy a estar haciendo un pangu... Bueno, en este momento voy a estar haciendo un ponque. ¿No qué? Además compré... Debí preguntar ahora que lo pienso. Debí preguntar si esto se secaba o por qué, qué tal que esto no se seque. O sea, no, esto no se seque, yo no sé qué voy a hacer. Es un reguero, juepucha. No hagan esto en casa. Y menos con una mamadita la limpieza. Bueno, ya eché como la primera capa, entonces ahora lo que quiero hacer es básicamente con la pala. Y dándole por ahí para el miércoles y... Ellos no vieron todo. No, 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 no. Me hagan esto. No, 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 no. Yo no he tenidoania. No. All day